Hola que tal, bienvenidos aquí a su canal de videojuegos, el día de hoy estamos aquí para hacer los desafíos de la semana número 9 de tal cual de la resistencia digo aquí ya no me salvo que ya los terminamos, así que recuerda como siempre suscríbete al canal si es que no lo estás, activa la campanita para recibir todas las notificaciones y recuerda como siempre código guasa su tienda de forne por si quieren comprar pavos, el club fortnite, el pase de batalla, lo que ustedes gusten con el código se apoya muchísimo al canal así que vamos directamente con los desafíos y vamos para allá muchachos, let's go Hola que tal, bienvenidos, vamos a comenzar con los desafíos de esta nueva semana, la semana número 9 de los desafíos de la resistencia así que vamos a ir rápidamente a comenzar esto, donde ya nos dice que hay que establecer conexión con el dispositivo cerca del pueblo pesquero así que vamos a ir a esta parte, pueden ir aquí o al campamento también como ustedes gusten aunque ahorita literalmente todo el mundo va a estar cayendo aquí, así que ya saben que vamos a ir haciendo las cosas por parte y ahorita iremos haciendo lo demás, lo bueno es que aquí no hay ningún objeto para que la gente empiece a atacarnos así que escuchemos que sepas que llevo casi todo el día intentando arreglar el cisma entre la paradigma y los 7 en resumen, los 7 han vuelto a activar el meca y no sabemos si la paradigma lo pilotará bueno, ya estás al día ahora, necesito ponerme otra cosa con urgencia venga, vamos a pescar piezas de mecas pequeñas, viejas y empapadas vale, 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 vamos a hacer una pequeña pausa en lo que llegamos a la parte pesquera vale, continuamos con los desafíos en el cual en esta ocasión nos dice lo siguiente vamos a regresar rápidamente, dice captura piezas mecánicas en zonas de pesca simplemente, de hecho, las dos vale, ya que estamos con cualquier caña de pescar o arpones simplemente vamos a ir a las zonas de pesca en cualquier parte de agua, literalmente ya sea por el santuario, aquí en campamento cariñoso o en otro pesquero, digo, ahorita la gente se está cayendo demasiado ahí entonces podría ser un poquito más complicado y aquí salen, realmente salen bastantes objetos aquí está, recoge la pieza mecánica así tal cual, me salieron un montonazo de piezas entonces supongo que saldrán relativamente fácil así que vamos a irlas recogiendo son en un total de tres así que vamos a terminar de recogerlas y continuaremos con lo siguiente ya saben dejar su bonito like, suscribirse al canal usar el cual llegó a su tiana de Fortnite nos vemos en la siguiente, adiós comenzamos con la siguiente parte de los desafíos de la resistencia de la semana 9 ok, una vez que ya estamos en la caverna de control nos dice registra archivos sobre los miembros de los antiguos servidores así que vamos a buscar estos archivos ya que digo, literalmente todo está en este punto entonces digo, se vuelve un poquito más entre comillas, un poquito más sencillo esto lo malo es que va a haber un montón de gente entonces a ver si de repente no me quieren empezar a hacer daño así que cuando lo encontremos lo voy marcando muchachos vale, ya nos hemos encontrado y en esta parte exactamente de la caverna aquí le dejamos el punto exacto nos vamos a meter por esta parte muchachos y justamente aquí aquí está registrar los archivos aquí literalmente salen entonces así mismo lo van agarrando y ya tendrían este siguiente desafío terminado recuerden dejar su momento follow, suscribirse, activar la campanita nos vemos en la siguiente, adiós continuamos con los desafíos de la resistencia semana número 9 el cual se establece conexión con el dispositivo cerca de un puesto de avanzada de los 7 en esta parte vamos a ir muy cerca de caverna de control así que vamos a acercarnos rápidamente a esta parte para continuar con la tercera parte de los desafíos si sobrevivimos vamos a omitir la parte en la que perdimos la fortaleza gigante del enemigo a menos que mi plan brillante funcione la fortaleza puede ocultarse pero da igual a donde vaya porque deja una señal sísmica he instalado un sismómetro para rastrear la base de la OI ayúdame a calibrarla vale aquí dice salta cerca de un sismómetro que literalmente lo tenemos aquí en frente de nosotros entonces tal cual tomando la misma línea estamos en caverna de control y de esa forma podemos terminar este desafío así que simplemente hay que subirnos aquí si la fortaleza salta a menos de 50 metros del sismógrafo seremos los primeros en saberlo vaya parece que ya estamos obteniendo algunos datos me encantaría saber que rayos significa todo esto vale así que como siempre dejen un subito follow suscribanse al canal aquí en la campanita o sea en el código guasas en su vida de ford cuídense adiós vamos a ver